Bueno, en primer lugar, gracias a todos y todas, acá somos autoconvocados de ayer, así que le vamos a pedir a los compañeros que se sumaron, Martín con el FOL, Agustín con Tribuna Docente, Partido Obrero. Bueno, acá estamos representantes y miembros de la comunidad mapuche urbana que ya manqué, autoconvocados y autoconvocadas que decidieron acompañar también este espacio. Estamos muy preocupados, preocupadas por todo lo que está pasando, entendiendo que el contexto que se está dando en Cujuy lo venimos diciendo los pueblos originarios, ustedes nos habrán escuchado más de una vez. Ahora se está haciendo realidad en cuanto a la vulneración total, total de derechos en la mano de la reforma constitucional que hoy a la mañana se juró, que lamentablemente se llevó a cabo en situaciones totalmente antidemocráticas y les comentamos que hay hasta el momento 32 detenidos y detenidas que no se saben bien a dónde están, entre ellas hay docentes, gente de la salud y vecinos de Cujuy. Queremos de nuestro lugar, como pueblos originarios, dar esta voz, pero no solo preocupante, sino también reafirmar que esto es un ensayo de laboratorio que está haciendo Morales con la complicidad de todos los sectores que ya sabemos que lamentablemente vienen sustentando el sistema de muerte, como Patricia Albuvich, como también no solo Morales lo puede hacer sin la complicidad, y en este caso del PJ de Cujuy, o sea, hay toda una secuencia planificada, planificada, no casual, de esta circunstancia. El pueblo de Cujuy está resistiendo, el pueblo de Cujuy en sus raíces sabe lo que significa el despojo de las tierras, y no olvidemos que esto es una situación terrible que nos enmarca a los pueblos originarios, pero no solamente a los pueblos originarios, sino a la sociedad en su conjunto de Argentina que nos están llevando a la circunstancia antidemocrática en un contexto en el que se supone que tenemos que estar conmemorando 40 años de la democracia. Yo lo voy a enmarcar también en el ámbito local, porque de acá yo he visto salir a los señores que hoy están dando su, digamos, levantando el pulgar por esta situación de represión. Si ustedes miran los medios se van a enterar lo que tristió también el intendente local. Diciendo, mintiendo, que en Cujuy se está queriendo sacar a Morales. O sea, es una vergüenza. Es una vergüenza. Y esto es un llamado político también a todos los partidos políticos, y fundamentalmente como ha pasado en otros momentos. ¿No? Al PJ, al Frente de Todos. Lamentablemente, si no están acá, como ha pasado con la muerte de Santiago Maldonado, cuando fue lo de Rafael Nahuel, siempre somos un puñadito de gente nada más. Necesitamos que en su totalidad empiecen a ponerse en situación firme con la democracia. Porque ellos están legislando, ellos tienen autoridades, y no sigan siendo cómplices del sistema de muerte que nos está llevando a toda la humanidad, y sobre todo a la situación de la Argentina. No nos olvidemos que Morales también fue cómplice con el tema de lo que fue el contrabando de armas y el derroque de Evo Morales. No olvidemos que todo eso es producto de un proceso que está cada vez más finito y que nos está llegando la situación al desborde en general. Así que compañeros y compañeras desde los pueblos originarios, sabemos lo que es resistir, sabemos lo que es luchar. Pero hoy no solo somos nosotros y nosotras, tenemos que ser la sociedad en su conjunto, desmascarar a estos mentirosos, a estos ladrones, a estos que nos llevan al sistema de muerte, para pensar que otra vida es posible. Nosotros proclamamos el Cumen Mungén, proclamamos el Buen Vivir, y ese es nuestro proyecto. Este es el camino que vamos a seguir plantando, y sosteniendo y resistiendo. Pero lo tenemos que hacer entre todos y todas. Hoy, esta sociedad está en crisis total. Necesitamos poner otra vez nuestra fuerza, nuestro sentimiento, pedirle permiso a los ancestros y ancestras, para que podamos tener la fuerza suficiente y derroscar a este proyecto que nos lleva a la muerte. Y en el ámbito local, vuelvo a reiterar, necesitamos proyectos que nos vinculen a todos y todas. La comunidad mapuche no está ajena al ámbito general. Nosotros llevamos 20 años de conformación como comunidad dentro de esta sociedad olavarriense. No tenemos espacio, mucho menos territorio, pero sí trabajan permanentemente para el olvido. Para el olvido. Para que pensemos que Colombia San Miguel, Colombia Hinojo, son únicamente de los alemanes de Volga. Yo reafirmo, este territorio es mapuche. En este territorio nuestros ancestros y ancestras han vivido y seguirán viviendo. En cada uno de estos lugares. Dejemos de mentir, dejemos de engañar a la gente, porque nos vemos, somos mestizos, hay mestizaje en nuestra sociedad. No solo estamos divididos de pueblos originales y los blancos europeos. Hay mestizaje. Ese mestizaje hoy tiene que dar cuenta, de reafirmarse, de luchar, de pensar que tenemos que modificar y comprometernos para, no solo las futuras generaciones, sino para el presente de hoy. De hoy. Así que, un llamado al ámbito local, al provincial, al nacional. Vamos a seguir, no solo resistiendo, sino proyectándonos, porque nos merecemos, como seres humanos, otra forma de vida posible. Abrazamos a todas las comunidades de pueblos originarios en Júgoy, a los obreros, a los laburantes, a los docentes, a la gente de la salud, a la gente de los comedores, a todos aquellos que hoy salieron a la calle y están resistiendo desde hoy, desde ayer. Desde ayer. También nos solidarizamos con las personas que están detenidas, que no se saben los paraderos, con el compañero originario que le estalló un gas lacrimógeno en la cabeza, que está hoy batallando por su vida. Los muertos, compañeros y compañeras, siempre son del mismo lado. Nunca cae detrás del sector. Ellos se enriquecen, ellos hacen negocio. No sean mentirosos. Que nos venga a decir en el ámbito local que es un atentado a Morales. Es una vergüenza. Se nos matan de risa en la cara. ¿Cómo va el intendente de Olavarría va a decir que es un atentado contra la democracia? Cuando el que está atentando contra la democracia es Morales. Morales con toda la impunidad que lleva adelante y con todo el aparato de represión. Acá lo hemos salido y lo hemos visto a Pichetto. Acá se ha juntado toda la lacra humana para proyectar la muerte. No nos olvidemos de esos compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de Olavarría. Nos merecemos vivir dignamente. No que ellos se sigan enriqueciendo con ahora la proyección del litio. La vida, la Mapu tiene vida. Pero nosotros también en la medida que lo podamos abrazar y proyectar. Por eso, agradecida, voy a pasar la palabra a los otros compañeros y compañeras y pidamos a nuestros ancestros, a las ancestras que nos fortalezcan en esta lucha. ¡Marichihuahua! 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 Compañeras, compañeros, saludar la convocatoria. En primer lugar, la convocatoria amplia que salió en este poco tiempo, porque en menos de un día logramos entre varias organizaciones largar una convocatoria en solidaridad con el pueblo jujeño cuando todavía no sabíamos lo que se iba a venir hoy. Pero atendiendo a la urgencia, a la importancia de que hoy martes, en solidaridad con lo que estuviera pasando hoy allá en Jujuy, en las calles de todo el país, el pueblo argentino, no solamente las comunidades originarias, sino el conjunto de la población argentina trabajadora, explotada. Las distintas organizaciones que hoy conformamos esta convocatoria lo expresan así, la diversidad desde organizaciones de mujeres originarias, sindicales de la docencia, compañeros del movimiento piquetero independiente, organizaciones políticas de izquierda, muestran lo importante de que hoy estemos en solidaridad con el pueblo jujeño, porque lo que, como decía bien Mirta, está pasando en Jujuy es un laboratorio. Es un laboratorio de parte de los poderosos, pero es un laboratorio también de experiencia, de lucha, de los trabajadores, de la sociedad explotada en la Argentina, de los sectores explotados de esta sociedad. Y es un laboratorio que precisamente preocupa a los poderosos. Por eso la represión, porque si no nos explicaría que hoy Morales tuviera que reprimir las columnas que llegaban a la legislatura a querer tirar abajo esta reforma contra... reaccionaria, esta reforma antipopular, contra los derechos del pueblo, contra el derecho a la protesta. Es decir, si no estuvieran en peligro los derechos de las poblaciones, no haría falta ni reprimir ni quitar el derecho a la manifestación como quiere hacerlo Morales en Jujuy. Y sin embargo avanzan en esto porque claramente, junto con esta reforma, como les decía, antipopular y reaccionaria, junto con esto hay todo un plan de guerra contra el pueblo. Y en Jujuy se está viendo claramente, se está viendo contra las comunidades originarias que han salido a cortar rutas en más de 22 lugares de la provincia hoy y en estos días pasados contra la reforma. Se ha sentido y se ha visto el plan de guerra contra el pueblo en el ajustazo salarial a la docencia y a todos los trabajadores del Estado por parte del propio gobierno. Se ha sentido en la represión ante cada manifestación del movimiento piquetero en Jujuy que se ha vuelto a poner en pie después de lo que fue la cooptación estatal de Milagro Sala y que ha vuelto a manifestarse en Jujuy la fuerza del pueblo pobre la fuerza de los desocupados de los precarizados del pueblo más explotado por medio de la unidad piquetera de los planes de lucha del polo obrero del FOL de compañeros de otras organizaciones y la respuesta de Morales ha sido represión encarcelamiento lo hemos visto sistemáticamente en estos meses el año pasado con compañeros de la unidad piquetera y lo vemos ahora reforzado a Morales en el intento de hacer pasar esta reforma pero teniendo que compulsar teniendo que ir una pulseada con el pueblo en la calle y por esto digo yo es un laboratorio porque si bien estamos muy cerca de las elecciones se va a votar en unos meses la salida que tienen los que pretenden gobernar a costa de los capitalistas digamos a orden de los capitalistas como decía Mirta en Jujuy para la entrega del litio a las multinacionales y para arrasar y quitar y enajenar las tierras ancestrales de los pueblos originarios y entregársela a las mineras entregársela a los agroexportadores entregarla y entregar también los bosques nativos que todavía quedan entonces en esta compulsa los que pretenden gobernar y van a las elecciones con la idea de convalidarse con el voto popular y congraciarse con la población y juntar los votos para ser gobierno todos todos quiero decir los que vienen gobernando ahora con el peronismo los que gobernaron antes con el macrismo las expresiones fascistas como la de Milley todos los que son del arco patronal tienen en claro que van a ir un plan de guerra como en Jujuy que van a aplicar el mismo ajuste y las mismas medidas represivas contra el pueblo porque tienen en claro que el pueblo argentino tiene una historia de lucha tiene todavía grandes reservas para pelearla y la única forma de aplastarlo y hacer pasar la entrega el ajuste la explotación humana y la explotación de los bienes naturales tiene que ver con reprimir al pueblo que se levanta y eso está pasando hoy en Jujuy y por eso yo se lo dije a Gali cuando tuiteó en solidaridad con Morales que esto no es un golpe de estado es un pueblo revelado lo que hay en Jujuy es un pueblo que va a tirar abajo la reforma que está peleándola que está levantándose de cada golpe que le quieren dar y que va a terminar tirando el régimen casi monárquico que tienen en Jujuy Morales y todos los patrones feudales porque acordémonos que esta reforma no solo la impulsó la impulsó y la impuso o la votó la UCR de Morales sino también el PJ el peronismo de la provincia y que Morales hace lo mismo en Jujuy a cuenta de su gobierno que hace Sanz en Salta que es del peronismo que es también reprimir la protesta poner un protocolo antipiquete atacar a los docentes en lucha lo de Morales viene en retroceso compañeros y compañeras y quiero decir esto porque Sanz tuvo que retroceder en Salta y Morales tuvo que retroceder si bien todavía la reforma está en vigencia tuvo que retroceder por ejemplo con el decreto de cesantear a los docentes y estatales que se manifestaban tuvo que entregar algunas de las cosas que quería poner en la letra de la reforma por ejemplo esto de que no hubiera elecciones de medio término sino que el mandato fuera por cuatro años sin elecciones intermedias de que él tuviera la mayoría de la cámara legislativa en la provincia lo tuvo que retirar tuvo que retirar o incluso agregar cosas que supuestamente eran en favor de los derechos de los pueblos originarios para hacer pasar el conjunto de la entrega que pretende convalidar y entonces acá lo que se ve claramente es que estamos en una pulseada y el pueblo en las calles es el que va a definir esto y que hayamos salido acá en Olavarría a acompañar la lucha de los pueblos originarios a acompañar el reclamo de los docentes que vienen de dos semanas de huelga indefinida por tiempo indefinido en Jujuy peleando por un salario que alcance a fin de mes como estamos peleando también en la provincia de Buenos Aires contra Jiciló la lucha en solidaridad con el pueblo jujeño va a triunfar en tanto y en cuanto nos mantengamos en todo el país y salgamos también en todo el país a su debido momento o en el debido tiempo a responder el ataque de los gobiernos que nos quieren ajustar y dominar y reprimir muchas gracias compañeros y agregar que el tratamiento de los medios que se viene dando hoy veía que lo estaba tratando de mirar porque finalmente los medios de comunicación tuvieron que empezar a nombrar que está pasando en Jujuy porque rebalsó la rebalsa y el vaso porque esta lucha se ya una semana más o menos que se está en lucha en Jujuy y se estaba tratando de tapar y hoy veía que el tratamiento está como en un par de los medios nacionales que lo estaban hablando hacían como un tratamiento era venían los docentes docentes y personal de salud con una lucha que era una lucha pacífica y que a partir de que las organizaciones sociales y los pueblos originarios se plegaron a la lucha a partir de porque como que se venía reclamando por sueldo y el reclamo era más valer sindical y después bueno como apareció lo de la reforma entraron las organizaciones sociales entraron los pueblos originarios y que ya estábamos así las organizaciones sociales los pueblos originales ya son violentos y que la cuestión sindical no estaba siendo una cuestión violenta sino pacífica y que eso estaba bien y si la organización si la movilización la protesta es pacífica no importa hasta ahí está bien y los medios de comunicación te lo tratan como una cosa que no está mal vayan exprésense igualmente el gobierno va a hacer lo que quiera claro a partir de que entran las organizaciones sociales o que porque tienen otros métodos que es lo que tratan de difundir para demonizar a quienes son los únicos que estamos en pie de lucha de hace tanto tiempo las organizaciones sociales los pueblos originarios la parte hay como que hay una hay poca hay una línea que no es muy numérica de cuestión sindical que está sí protestando y en pie de lucha pero la mayoría no y acá el sector dinámico son las organizaciones sociales venimos siendo más las organizaciones sociales y de alguna parte combativa muy poca sindical entonces lo que están queriendo demonizar bien ir al hueso de eso y a los pueblos originarios que todavía siguen criticando la cuestión de la la propiedad privada y que eso es importantísimo para ellos y las organizaciones sociales entonces como tratando de poner la cuña ahí en la sociedad abrir yo creo que en Jujuy no está funcionando porque el pueblo de Jujuy está viendo que la última que están colaborando con ayudando en la lucha son las organizaciones sociales los pueblos originarios que se pregaron a una lucha que venían dando ahí en soledad la salud y docente y bueno y después por otro lado que hablábamos acá y que armamos esta convocatoria así como medio improvisada y que nada que al final salió somos unos cuantos pensamos que íbamos a ser menos porque decíamos bueno somos una representación de cada organización y vamos a decirle a los medios vamos a tratar de colaborar con esto que es difundir lo que están tratando de hacer que es tapar no los medios acá sino los medios nacionales están tratando de tapar lo que pasa en en Jujuy entonces bueno poner nuestro granito de arena que es juntarnos todas las organizaciones que bancamos esa esa lucha y las que la bancamos las que no las que no la bancan ya se sabe o sea el PJ votó junto con ellos allá y no pareciera que el peronismo va a salir a sancionar a esos a esos traidores supuestos traidores que votaron a favor de de una reforma contra el pueblo siendo que el peronismo del pueblo no va a pasar nada de eso y y queda muy queda claro que que bueno que está que cuando se trata del extractivismo y de quitarle el derecho al pueblo sean de la UCR de Cambiemos o del PJ están juntos van a estar juntos por todo lo que se viene por todo lo que decía acá el compañero cada vez van a estar más y y bueno entonces convocamos y sabemos quienes somos los que vamos a estar acá y saber que siempre algo se puede hacer por lo menos podemos hacer esto por más que estamos a miles de kilómetros y que pensamos que bueno que se puede hacer desde acá de la barría bueno algo se puede hacer se puede hacer esto se puede hacer difundir se puede tratar de romper un poco el cerco que generan y poder charlar esto de que tratan de hacer lo posible para dividir la organización social los pueblos originarios no tienen nada que ver con el laburante en blanco del estado nada eso eso hay que combatir tenemos que tratar de combatir eso y de que somos una clase o sea el problema acá es de clase ellos son otra clase y nos van y tienen sus partidos y con esos partidos van a intentar hacer todo eso que están intentando hacer allá que también yo soy optimista creo que eso de a poco se va se está logrando hacer retroceder como se logró en Neuquén y que es siempre gracias a la lucha en la calle o sea quienes piensan quienes nos tratan de hacer creer que es de otra manera que no es con la lucha en la calle nada siempre le terminamos demostrando que es así o sea si los peronistas dicen que van a arreglar esto con las elecciones el año que viene ganando o no sé metiendo mucho diputados lo que sea vamos a volver a demostrar que no que no es así porque van a meter diputados ¿para qué? para que voten para ellos para que voten a favor del extractivismo para que hagan las leyes que les conviene a las empresas que vienen de afuera a sacarnos todo y le vamos a ir demostrando que no que es con la calle que es la única forma que hemos frenado todo como se frenó en el sur y como se va a frenar ahora en el norte tenemos ese convencimiento por eso acuerpamos las luchas por eso estamos presentes y también aprovechamos de denunciar que se infiltró muchísimos en servicios de inteligencia se metieron para justamente remarcar este discurso de odio instalado fuertemente en los grupos como Clarín TN La Nación bueno el resto de los canales ¿no? entonces esto también hay que decirlo porque en cualquier momento que uno hace una marcha o otra aparecen estos tipos para infiltrarse hacer todo tipo de desmanes y después decir que violentos que son los que vinieron a manifestarse ¿no? pero es la misma policía la misma gendarmería los mismos penitenciarios de Morales los que se infiltraban y tiraban gases balas balas de goma balas de calibre alto y piedras digamos a un pueblo que se manifestó pacíficamente esta es la realidad también ¿no? sí aparte quiero todos 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 hemos venido por Jujuy yo soy del barrio pero estoy acá por Jujuy está bien porque me solidarizo con mis hermanos están a miles de kilómetros pero hoy nos toca a ellos mañana por eso nosotros así que hoy estamos por el pueblo como decía Agustín y bueno Martín quiero algo muy cortito primero bueno solidarizarme con no solamente con las comunidades sino también con los docentes los trabajadores y trabajadoras que en diferentes puntos no solamente hoy bueno en distintas ciudades también de la provincia de Jujuy en otras ciudades que están recibiendo agresiones hoy fue la más la más fuerte igualmente viene desde hace varias semanas pero aparte de eso esto no viene comenzando hay que tomar mucha precaución y estar muy atentos y alerta porque esta forma de la cual están agrediendo a las comunidades a los trabajadores y trabajadoras no no es la única en Capital Federal hace un par de días y quiero que lo sepan también hay algunos partidos chicos de izquierda casualmente bueno que la misma policía que envió la reta con una orden de allanamiento bueno gracias a Dios los compañeros estaban en el local hicieron que no que no pudieran entrar pero bueno fueron con una con una orden de allanar pidiendo papeles de las elecciones del 2021 una una cosa sin argumento alguno en el cual bueno todo se entiende que cada una cada una de las elecciones cada partido o cada sector pone los papeles y se autoriza por la justicia electoral o sea los papeles están presentados en tiempo y forma pero bueno a lo que voy es buscan cualquier argumento para atacar a la clase de trabajadores como dijo Agustín recién bueno están buscando que la sociedad y los trabajadores bueno salten de alguna manera para para bueno ellos demostrar que la agresividad viene del otro lado o sea están buscando argumentos de cualquier tipo para como decían recién los compañeros hacer una lucha pero bueno nuestra solidaridad con los pueblos originarios y los trabajadores y por supuesto pido también en nombre de ellos y en nombre de todos que no que no bajemos la lucha y que estemos atentos porque esto en cualquier momento esto no va a terminar hoy y seguramente se puede potenciar con el largo de los meses gracias morales basura vos sos la dictadura 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 ¡Gracias! ¡Gracias!